¡Suscríbete al canal! El 2015 creo Tenía como 14 años Bueno, ya, comencemos La historia empieza con mi mejor amiga Bueno, mi ex mejor amiga Mi mejor amiga en ese momento Que se llamaba... ¿Qué nombre le ponemos? Digámosle Gise Para que no se banquené Ella fue la que llegó con la moda de los piercings a mi curso Todavía como que nadie tenía nada Y yo era su mejor amigo Entonces fue como... ¡Oh! Piercings Y puta, un día llegó y me dijo ¡Oye! ¡Hagámonos un piercing de la amistad! ¿Qué es un piercing de la amistad? Es un piercing que se hace en dos personas O no sé, más, ponte tú Como para sellar una amistad Entonces yo dije ¡Ah, ya! ¡Sipo! Como que nos pusimos de acuerdo Y dijimos Ya, nos vamos a hacer el piercing de la lengua Y como vivo en un pueblo pequeño Lo íbamos a hacer nosotros mismos Pero después fue como ¡No, no! ¿Cómo nos vamos a hacer el de la lengua? Es muy hardcore hacerlo uno solo Así que después nos dimos cuenta Que era una mala idea hacernos el de la lengua Y decidimos hacer uno más fácil Que era el smile Quedamos en juntarnos un día A hacernos el smile Y ya la weá fuimos a comprar el piercing Toda la weá Y de repente nos dimos cuenta que La gise no tenía las bránulas Entonces fuimos al hospital No sé qué pensamos en ese momento Pensamos que si íbamos al hospital No iban a dar bránulas Pero no, no es así Entramos al hospital a pedir bránulas Y no, no nos vieron Así que nosotros no nos rendíamos Después fuimos al centro Y buscamos en todos lados Buscamos en la farmacia Para allá, en la tienda, en la esquina Y no pillamos Porque creo que están prohibidos Vender esas weá, no sé ¡Ay, qué hora weá, pues! Fue como Ya, puta filo No pillamos las bránulas Vamos a comprar a otro pueblo Más adelante Y ahí lo hacemos Pero Yo como que me ahueone En ese momento fue como No, tengo que hacerme un piercing Y al llegar a mi casa Yo tenía el piercing comprado Entonces era como No, weón Tengo que hacérmelo Lo necesito, lo necesito Lo necesito, lo necesito Así que yo En mi momento de Ah, weónamiento Empecé a buscar por mi casa agujas De todos los tipos Todos los tamaños Y en una de esas Pillo una aguja de coser De máquina Creo que todavía la tengo Y aquí está Con esta weá Me hice el piercing Fue abajo como Así súper piola O sea, abajo de mi casa Porque mi casa es de los pisos Tomé un hielo Un plato Una servilleta Me encerré en el baño Con la aguja Y un tarro de alcohol Y el plato El hielo Y la servilleta Y dije Ya weón Este es mi momento Entonces me puse el hielo Acá en la boca Como No sé Unos 10 minutos No sé Como en ese lapso de tiempo Nadie tocó la puerta del baño Y me dijeron así como Sale weón Sale Me saqué el hielo Tomé la aguja Me levanté La base para arriba Y Pa Después de pasarme la weá Me acordé que no Lo había desinfectado No le había echado alcohol Ni nada Me acuerdo que no me dolía nada Weón Fue como Un pinchón de Doctor Me dejé la aguja acá adentro Esperé unos 2 minutos Me la saqué Y me pasé el aro Me lo pasé Me lo enrosqué Y ya Y la piercón era negro Y era muy grande Como para el smile Y una vez que tenía la weá adentro Me miré al espejo Y sonreí Ahí fue cuando me di cuenta de Como chucha Iba a esconder esa tremenda weá negra Porque no le había pedido permiso a nadie Y mi mamá es muy Cuática con el tema de los piercén Así que Ahí estoy analizando Como lo iba a esconder Así que rápidamente Busqué en Google Como esconder el de smile Y vi el video Una weona Que se lo doblaba así Literal así como Pa Pa y pa Igual me lo doblé así weón Y puta me dolió más que la chucha Pero no importa Yo estaba feliz Porque tenía el piercing Y lo había escondido Luego Que salí del baño Como que Traté de ocultar la evidencia Dejé el alcohol por allá La aguja por acá Boté el hielo El plato Lo fui a dejar abajo La servilleta Lo boté Los confort con sangre también Después llegó la noche Y por fin me lo voy a dar vuelta Y oh la weá Me dolió A cagar Uno Que lo había hecho con la aguja Cochina Dos Que lo había dado vuelta entero Y tres Que era la mea weá No sé si influye Pero me dolía Me dolía Me dolía Me dolía Me lo hice en la tarde Para que nadie se diera cuenta Y al otro día tenía clases Así que No se iban a dar cuenta Por Largo tiempo Así que eso Al otro día llegué a clases Y llegué así como Si Yo me lo hice No había rato que no sonriera La weá es que pasaron Como dos semanas así Mi mamá no se había dado cuenta De nada Mis hermanos tampoco Prácticamente a mí me hablaban Y yo estaba así como Hola Nada más Es que a mí me duele un diente Un día yo pasé Me hice un piercing Voy donde mi hermano El Javier Váyanse a la mierda Conche su madre Y le digo así como Oye Y él me dice ¿Qué? Te cuento un secreto A ver dime Mira me hice un piercing Javier me guardó el secreto así Después de eso mi amiga la quise Me dijo No weón Esa weá negra grande No No Te queda bien Yo le dije No weón A tener razón Así que Fui con ella al centro Ojo que mi colegio quedaba La chucha al centro En ese entonces Yo no me demoraba Más de 20 minutos En llegar a mi casa Y ese día me demoré Como más de una hora Una hora y algo Me compré la weita Un piercing más chico Más bonito Y ahí llegué a mi casa Y era raro Que me haya demorado Tanto en llegar a mi casa Así que mi mamá Como que ya sospechaba algo Como era viernes Iba a pasar más rato En mi casa Que los otros días Así que Tenía más posibilidades De que me pillen Y tenía que andarlo Escondiendo A cada rato Yo normalmente Soy de estar Harto tiempo En la parte de abajo De mi casa O sea En ese tiempo ya no Pero Si Estaba Bastante rato Compartiendo con mi mamá Y esas dos semanas Estuvie súper distante Por esconder la wea Puta me caigo weón Me caigo me caigo Como lo mueve Esa muchachota Mi mamá me dijo ¿Por qué te pasa en la boca? ¿Por qué andas Con la boca rara? Yo le dije No Nada No tengo nada Y puta Y me fui para arriba Pues me fui para mi pieza Y no bajé Hasta que me dio hambre Y me dio Me dio hambre weón Bajé Me estaba haciendo un pan Y en eso de que me estaba haciendo un pan Mi mamá me dice Abre la boca Yo le digo ¿Vos por qué? Abre la boca No No tengo nada ¿Para qué? Abre la boca weón Abre la boca No me dijo weón Pero yo le pongo Fue como que la mire Y corrí Corrí para arriba Corrí así La cocina estaba acá Había una escalera Y acá estaba la pieza De mi hermano Javier El que sabía sobre el piercing Así que yo he hecho un peo weón Fue lo más rápido posible La pieza de mi hermano Fue lo que más se me atinó Fue como Ya este weón me va a defender Así que corrí 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 Mi hermano estaba durmiendo Estaba acostado Así que yo voy Abro su puerta Y le digo Javi 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 Y mi mamá venía atrás mío Corriendo Y mi hermano se despertó Todo asustado Así como Y puta No le dije a mi hermano Así como mi mamá Me escogió el piercing Porque todavía mi mamá No sabía que era un piercing Así que me quedé ahí Y le dije Y de repente mi mamá llegó Y llegó mi otro hermano Y me dijo Abre la boca Y yo ya No podía escapar Porque estaba en la puerta Y ya Ya me rindo Así que voy Le abro la boca Pero se la abrí mal Se la abrí así como Con el labio tapando Hasta los dientes Y me dijo Levanta tu labio Y me vio todo el piercing Colgando weón Y hinchado Porque el agua está hinchada Y en ese momento Me retaron Y me dijeron Pendejo tonto Sácate esta cuestión al tiro Te voy a cortar el internet El nef El agua La luz No voy a poner el celular Nunca más Te voy a quitar el computador Te voy a quitar todo Me hizo sacarme el piercing Yo todo avergonzado Rendido Me saqué el piercing Se lo entregué Y me dijo algo así como Chao No nos vemos Y se fue con mi piercing Creo que hasta el día de hoy Mi mamá no sabe Que mi hermano sabe Que sabía Como lo había tenido dos semanas La weá me seguía abierta Y me ponía un piercing de ombligo Pero al final Me terminé aburriendo Porque tenía que sacármelo Cuando llegué a mi casa Y la weá estaba como infectada Así feo Así mal Así que me terminé aburriendo Y no me coloqué la weá nunca más O sea No nunca más Unos meses después Me lo volví a abrir Después me volvieron a pillar Y después me lo volví a abrir Y me volvieron a pillar Así que Moraleja Si se van a hacer alguna weá Díganle a sus papás Porque es una paja tremenda Andar escondiendo las weás Y no Así que eso Esa fue mi historia De mi primer piercing Y cómo me descubrieron Si les gustó el video O les entretuvo Pueden darme un me gusta Y si quieren Pueden suscribirse O seguirme en mi Instagram Que es este Arroba Naldo Y eso Nos vemos En el próximo video Chao Chau